¡Ay, por Dios! Oye, ¿me a dónde crees que vas? ¿Dónde está mi papá? Yo los voy a entrar y no me voy a ir de aquí hasta que no me escuchen. Tú no tienes derecho de juzgar a tu padre. Ya estás bastante grandecita para entender que un hombre como Rodolfo tiene necesidades. Y si me busca, es porque tu mamá no le dé en su casa lo que le hace falta. ¡Ay, poco a mi mamá! ¡No te metas! ¡Gabriela! ¡Eres nuestra albaquia! Ya, Dolores, ya. Ya, Dolores, por favor. ¡Esto no se va a quedar! ¡Dígame! ¡Escuchillo malcriado!